Gracias Kike, el presidente López Obrador encabezó ayer por la tarde en Palacio Nacional el anuncio de los nuevos salarios mínimos que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, en unas semanas nada más. Se trata de un aumento del 20% a nivel nacional y de 5% en la zona libre de la frontera norte. De esta manera, en el país el salario mínimo pasará de 102 pesos con 69 centavos a 123 pesos con 22 centavos diarios. En la zona libre de la frontera norte pasará de 176 pesos con 72 centavos a 185 pesos con 56 centavos. En el anuncio estuvieron integrantes del gabinete y dirigentes empresariales y sindicales. Ojalá y sigamos recuperando todo lo que perdió el salario mínimo, de manera gradual, sin ocasionar desequilibrios, sin que se produzca inflación y que lo sigamos haciendo de manera concertada como es este acuerdo. Dirigentes empresariales dijeron que es una buena noticia este aumento del 20% al salario mínimo. Llamó la atención la declaración del presidente de Coparmex, Gustavo De Hoyos, generalmente crítico con el gobierno. De Hoyos rechazó que haya diferencias permanentes con el gobierno federal. Igual que cuando haya que cuestionar y señalar, lo seguiremos haciendo. Aquí no hay ni conflictos personales ni pleitos casados. No somos opositores fundamentalistas ni tampoco somos a poderes sistemáticos. Gracias. Gracias por ver el video.